Hola, yo soy el cliente de la ducha, que es buena gente, regala la ropa. Yo no tengo donde dormir, yo quiero dormir tranquilo cerca de la ducha. Hay nazi a la mañana, a las 8 menos cuarto, el que trabaja en la seguridad de la puerta. Él dice, para, 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 para. Y yo estoy en marcha, me hecha mi gasolina, yo estoy dormido aquí. Yo no entero con la nave, porque yo dormí en la calle. A la una de la noche hay ladrones que vienen a robar la mochila. Malta, que sea. Y gracias a esta casa de la ducha, que el vigilante me ayudó. Él dice, para, 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 para. ¿Han tirado gasolina? Tira gasolina. Y la malta y la tirate hasta la basura. Hasta llena de gasolina.